Para PF Sports estamos con Elías Romero, arquero de la Selección San Lorenzana Sub-15. Elías, llega al partido tan ansiado de este próximo domingo en la semifinal, ante la Liga del Sur, ¿cómo hay que salir a encarar este partido? La verdad que hay que salir con todo del primer minuto y no descansar y apretar hasta el último minuto del partido. ¿Cómo se prepararon para este partido? La verdad que nos preparamos muy bien, practicamos casi toda la semana muy duro y no fue un entrenamiento fácil. ¿Qué opinión tenés acerca de este rival? Creo que como nosotros van a salir a buscar la victoria y van a salir con todo. Un equipo que ya conocen, enfrentaron en la primera fase de este torneo, ¿qué hay que cuidar de ellos? Sí, la verdad que sí, y hay que cuidar muchas cosas. Nosotros, especialmente ahí abajo, la defensa, y tratar de mantenernos firmes y que nos pase a nosotros. ¿Va a ser importante la concentración y el diálogo durante los 90 minutos? Sí, la verdad que sí, va a ser muy importante eso en el partido. ¿En lo personal, cómo estás? La verdad que muy bien, muy bien, excelente. ¿Hay motivación por parte de los compañeros? Sí, hay todas las motivaciones. ¿Ustedes son conscientes de que todavía no han logrado el objetivo mayor, así que van a ir por ello? Sí, claro que sí. Primera meta recién y falta concretar el objetivo. Agradecemos el tiempo, Elías. No, a ustedes gracias. Ahí tenemos las palabras de Elías Romero, arquero de la Selección Salonesana Sub-15 para PF Sport. PF Sport, el campeón en audiencia.